Pese a la continua presión de pesca y la gran afluencia turística, muchos lugares de la costa de Mallorca siguen siendo buenos lugares para la práctica de la pesca deportiva. En esta ocasión, acompañamos a Cristian Rodríguez, con quien pasaremos una jornada spinning. Miércoles 14, a las 20.30, Artificiales en Mallorca. Un nuevo estreno de pesca mar en los Miércoles Marinos, de Iberalia Televisión.